Niveles de inseguridad, ya lo abordamos desde el lunes. Me preocupa cómo se está convirtiendo en el estado un patrón de conducta que hay un efecto de impunidad declarativa ya, empieza a haber un defecto de impunidad declarativa. No sé si usted es de acuerdo, Héctor. Se declara cualquier cosa ya en seguridad, como que no se piensa muy bien, bueno, y aparte se enojan, ¿no? Digo, tienen la piel más delgada que esta... Es decir, no se dimensiona la gravedad del problema. En otros sexenios, cuando pasaban problemas y problemas, pues había cambios, se urgían, no sé. Y ahora es lo mismo. Es decir, no sé quién esté apadrinando a quién o qué poder fáctico esté interviniendo y esté afectando severamente ya, pero Cajeme, lo que han hecho en seguridad no ha servido. Dos. Digo, pues estos eran los resultados. Las autoridades lo dicen. El mismo alcalde ha sido clarísimo. No hemos podido controlar los homicidios dolosos. No hemos podido con la estrategia. Se baja en la armería. El problema del arcomenudeo y de delincuencia no se ve como de seguridad. Se ve como algo... No, la seguridad es como el libro de... Parafraseando el libro de Diego Sornos, de la guerra de los Zetas, con la economía y los muertos, ¿no? Él decía, entre más muertos hay más crimen. Entre menos muertos le vamos ganando la batalla al crimen. Es un término incluso de política europea. No recuerdo el autor... Bueno, recuerdo el autor Guillermo Sornos, La guerra de los Zetas. Le recomiendo mucho ese libro. Pero él lo saca de una conceptualización incluso de un pensador europeo. Y que era la economía de los muertos que Calderón utilizaba. Y aquí, ¿qué es lo que está pasando? Mientras hacemos contacto con el del Consejo Coordinador Económico, ¿qué está pasando en Cajeme, Héctor? Tú como ex subprocurador de Justicia con Eduardo Burs, pasaste también, bueno, ya te... Con la Comisión de Derechos Humanos. Exactamente. Consultor en seguridad, integral barrista, bueno, y la carrera que tienes. ¿Qué es lo que está pasando? Fíjate que un principio de solución de un problema es aceptarlo, es admitirlo que existe, para luego de ahí partir a buscar soluciones. Y lo que está pasando en Ciudad Obregón, lamentablemente, no es de estos dos últimos años. La seguridad pública en Ciudad Obregón se ha visto altamente afectada en la administración municipal anterior. Es decir, cuando menos tenemos... Tienes razón. Cinco años en donde los ciudadanos de Obregón viven en una psicosis, viven en un estado de incertidumbre, de inseguridad, porque se dejó crecer la delincuencia a tal grado que ahorita tienes que enfrentarle, tienes que enfrentarle a través de un, literalmente, un ejército de personas para poder controlar. En Ciudad Obregón ha permeado socialmente muchísimo el consumo de cristal, el consumo de droga. Entonces, esta circunstancia trae aparejada una serie de problemas de carácter delictivo, como son los robos, el homicidio, los secuestros, las extorsiones, etcétera, etcétera. Y para Obregón no se ha diseñado una estrategia, un programa, un programa que realmente vaya a las causas y a los efectos. Entonces, mientras que realmente no se combata el narcomenudeo, el delito contra la salud en su vertiente de narcomenudeo, el problema va a subsistir. Y en esto, hay que decirlo, juegan un papel determinante las autoridades municipales porque es un secreto a voces en Ciudad Obregón que las autoridades preventivas están permeadas, están penetradas hasta el tuétano. Entonces, yo creo que el presidente Faustino Félix está durmiendo con el enemigo. Yo creo que las personas que tienen a su cargo la gendarmería en Ciudad Obregón no pasan el escrutinio. Yo creo que no pasan una prueba ni de conocimientos ni de su eficiencia. Pero además, no han presentado al día de hoy una valoración para decir esto encontramos y en esto estamos. Lo que sí vamos a encontrar es que hay un aspecto delictivo exponencial. ¿A qué te refieres con que está moviendo con el enemigo, señor Félix? Yo creo que el presidente municipal hace mucho que debió de haber hecho cambios en los mandos superiores y en los mandos medios de la policía municipal. Entonces, ayer que yo lo escuchaba, bueno, se está quejando de algo, pero él no ha comenzado con barrer la casa. Y en Obregón es necesario hacer una cirugía mayor en cuanto a los mandos medios, a los mandos superiores de la policía municipal, para luego seguir con los policías ordinarios. Es decir, no podemos estar inventando cosas que no vayan a darle la solución al problema de fondo. Y paralelamente a esto, pues la Secretaría de Seguridad Pública a nivel Estado, pues debería de estar enfocando todas sus baterías en la focalización de este problema y presentar soluciones reales. No lo está haciendo y la policía estatal que tiene la Secretaría tampoco está haciendo su trabajo en esa área. ¿Por qué? Porque todos sabemos dónde andan, menos dónde deben estar. Entonces, Obregón está bailando con la más fea en los últimos cinco años, seis años, porque realmente no se está haciendo lo conducente. Yo siempre he sostenido que las corporaciones policiacas deben estar al frente personas civiles, es decir, personas que no pertenezcan a la milicia o bien personas que no vengan de la policía federal, porque traen ellos otras posturas, traen otras formas de trabajar y realmente no vienen a solucionar el problema. Aquí en Obregón es imprescindible que el presidente municipal analice en forma inmediata la conveniencia de que quienes están al frente de la policía municipal continúen. ¿No hay cambios? ¿No ha movido? ¿Por qué no ha movido Faustino Félix a nadie? Y eso debe de venir también a aterrizarse en el Estado. ¿Pero por qué no lo ha movido? ¿Tú crees? Totalmente, totalmente. ¿Debe haber cambios? Mira, la seguridad pública es un problema mayor. El principal problema del país es la seguridad pública, la inseguridad pública. Entonces, ¿por qué si lo sabemos, si nuestros servidores públicos, nuestros gobernantes saben que el principal problema en los últimos 12 años, por decir algo, es la inseguridad, la afectación de los patrimonios, de la vida, de la libertad? ¿Por qué no escogemos a los mejores elementos para ponerlos al frente de esas instituciones? Así como buscamos al mejor médico para ponerlo en la Secretaría de Salud, al mejor maestro para ponerlo al frente de una escuela, de una dirección, al mejor arquitecto para que diseñe vialidades, calles. ¿Por qué no hacemos lo mismo en el reglón de la seguridad pública? La seguridad pública no puede ser un área para ir a aprender, para improvisar, para que sea una instancia más de gobierno. La seguridad pública requiere de atención, de que realmente poner a las personas más evaluadas, más capacitadas, más experimentadas. No, que lleguen a aprender. Pero que no lleguen a aprender, porque en ese proceso de aprender se generan muchos daños, muchas afectaciones a la ciudadanía, y cuando ya más o menos le empiezan a entender, ya no están. Entonces, ahí necesitamos gente que realmente es gente probada, gente con conocimientos, gente que no tenga un protagonismo exacerbado. Personas, no queremos personas que salgan a declarar, queremos personas que la ciudadanía capte, vea, perciba el trabajo que se está realizando, más que salir con numeralias, pues, porque la percepción y la realidad está muy separada, muy rebasada la percepción. Muy rebasada. ¿Por qué? Porque todos los días la nota principal de un periódico es problemas de inseguridad. Y ahorita Obregón, un municipio pujante, un municipio con una gran actividad laboral, con los principales empresarios, no de Sonora, del país, está trastocado en la parte más medular, en la parte sustantiva, la seguridad. Totalmente. Pues ahí está el análisis muy interesante de Héctor Contreras respecto a lo que ocurre en Cajeme. Y ya venimos también con Rodrigo después y con lo que está pasando. Bueno, vamos con Rodrigo González, después del Wenceslao, y Tomás Rojo, porque hay versiones a favor y en contra. Porque aparte de la seguridad, Cajeme sufre también la ausencia de inversiones que están afectando a Sonora. Wenceslao Cota declaraba ayer a reforma lo que está ocurriendo también el delegado de Gobernación. ¿Cómo estás, Wenceslao?